Si me siento en este bar es porque quiero olvidar que la me condevoció Es por eso que al brindar en cada copa se va parte de mi corazón Si la encuentran por ahí no le digan que yo aquí brindo por mi soledad Díganle que soy feliz, que a mi nunca ve mamar, que olvide ya su maldad Mozo, silvame otra copa, esta risa loca yo quiero olvidar A esa que se creyó diosa, dueña de mi vida, no la voy a olvidar La fuerza musical de Centroamérica, su orquesta ¡San Vicente! Si me siento en este bar es porque quiero olvidar que la me condevoció Es por eso que al brindar en cada copa se va parte de mi corazón Si la encuentran por ahí no le digan que yo aquí brindo por mi soledad Díganle que soy feliz, que a mi nunca ve mamar, que olvide ya su maldad Mozo, silvame otra copa, esta risa loca yo quiero olvidar A esa que se creyó diosa, dueña de mi vida, la voy a olvidar Mozo, silvame otra copa, esta risa loca yo quiero olvidar A esa que se creyó diosa, dueña de mi vida, la voy a olvidar Música Música Gracias por ver el video.